¡Suscríbete al canal! Yo soy Grecia Torres y hoy nos encontramos en el concurso K-pop World Festival 2018 Perú. Hoy vamos a tener una gran gala en categoría canto, en categoría baile, gran votación a nivel mundial y serán capaces elegidos para ir hasta Corea del Sur y representarnos. Bueno, ¿quiénes ganarán esta noche? Vamos a averiguarlo en esta gran cobertura que te trae GMVH. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos con el primer lugar en la categoría canto en Core Perú. ¡Felicidades! ¿Cómo se sienten? Bueno, en realidad estamos súper contentas, súper felices porque hemos practicado bastante, nos hemos preparado bastante y esto básicamente es el resultado del gran esfuerzo que hemos puesto este año también para poder ver la posibilidad de ir a Corea y dejar en alto el nombre del Perú también. ¿Cómo se siente? Maravilloso, o sea, eso es algo muy, muy bonito. Realmente nos hemos esforzado bastante para poder llegar hasta acá y bueno, cuando ya anunciando nuestro nombre fue maravilloso, fue algo muy bonito. La verdad es que yo sentí que se me paró un ratito el corazón. Me quedé un ratito en shock y de ahí me levanté a celebrar con las chicas. En verdad que todo el esfuerzo que hemos realizado estos dos meses han valido fruto y estamos muy encantados con esta nueva oportunidad de la embajada. Y esta vez han venido con dos dancers que las han apoyado. A ver, ¿tú cómo te has sentido al apoyar? No, yo feliz con ellas. En realidad tienen un aura maravilloso. Hemos venido a divertirnos y eso es lo que hemos transmitido en el escenario. ¡Felicidades chicas! Entonces ya saben, tienen que votar. Ahora se viene otra etapa muy dura y tienen que votar por ellas para que puedan representarnos en Corea del Sur. Ellas son... ¡En Corea del Sur! ¡Aquí se vive aquí el concurso del K-Pop World Festival 2018 en Perú! Nos encontramos con el jurado aquí en el K-Pop World Festival. ¡Grandes jurados! Mi querido Miguel, coreógrafo y Ana Lucía, cantante, ganadora del último concurso. ¿Cómo te han sentido al ser esta vez jurado? Yo estuve súper contenta. Fue como regresar a un año cuando estaba yo también acá sentada, esperando a tener la oportunidad de poder ir a Corea, de cumplir mis sueños y estoy contenta de que... ¿Y lo hiciste? Sí, lo logré y estoy contenta porque ahora yo tengo la oportunidad de apoyar a una nueva persona, ¿no? Para que otra vez... A un grupo en esta ocasión para que cumpla sus sueños. Estoy súper contenta, sí. Miguel, yo... ...la presentación, las coreografías. Cada año son mejores. Y al igual que Ana Lucía, es increíble que nosotros con nuestra carrera podamos seguir aportando ahora a estas nuevas generaciones que siguen saliendo para romperla. En verdad, estamos bien representados este año. Dos grupos increíbles en canto y en baile y nos sentimos totalmente felices de tener la oportunidad de estar aquí. Ay, Ana Lucía, ¿qué tal? La experiencia en Corea, cuéntame. En Corea fue increíble. En realidad, tuve la oportunidad de llevarme uno de los premios que estaban dentro del staff. Ay, apoyándonos, ¿no? Claro que sabíamos. Sí, a mí me pareció de verdad increíble porque incluso fue un premio otorgado por la audiencia presente en Corea y que de verdad eso me llenó muchísimo y que Latinoamérica pudo llevarse algo, no se fue con las manos vacías y estar ahí fue ya conocer a grupos, frente a frente, interactuar con ellos por un momento, fue increíble. Qué lindo, bueno. Felicidades, sigan los éxitos en sus próximos proyectos y bueno. Felicidades, sigan los éxitos en sus próximos proyectos y bueno. Felicidades, sigan los éxitos en sus próximos proyectos y bueno. Bueno, la experiencia es totalmente nueva. Es algo súper lindo estar acá, de verdad. Ellos son Carden, Perú. El fandom de Exo se ha hecho notar fuertemente. El fandom de Exo, obviamente. Que ustedes hayan apoyado al grupo Titans y que hayan apoyado a todo este gran concurso. Lo disfruté mucho, mucho. Me quedé sin voz, todas nos quedamos sin voz. ¿Disfrutaron la presentación? Sí, por supuesto, al punto de ya no poder hablar. Muy bien, entonces el fandom de Exo, Perú presentes aquí, obviamente apoyando. Y nos encontramos con el MC de esta gran gala del concurso K-pop World Festival. ¿Cómo te has sentido al animar a todos estos grupos? Pero ante todo, preséntate a mis cámaras. Hola, me llamo Woo Hyun Lee. Había organizado Hallyu Manjas. En 2015 había ido a Corea y estoy de ocasiones. He vuelto hace... hasta el fin de este mes me quedo acá. Entonces, como he vuelto después de tres años, como que es... ¿Cómo has visto algo nuevo? En sí, los chicos se han mejorado mucho. Los cantos, la pronunciación ha sido excelente. Entendía la mayoría de todas las letras. Incluso he conocido muchas canciones nuevas que no las había conocido antes, sino en este concurso. Entonces, el baile también se ha mejorado mucho. Y como que... más espectáculo, sí, todo. Es como que Perú ha aumentado su nivel. Ah, sí. Y esperamos que vuelvas otra vez en un futuro. ¿Dónde te pueden seguir? Capaz, ya esto va a estar colgado. Mira, te presento en nuestra página, G&B Asia. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En qué página? ¿De Facebook, Instagram? Ah, tengo Instagram. A ver, dílas. B-W-W-O-H-Y-L-W-E. ¿Dónde? Sí. No sé si me van a encontrar. ¿Por qué dices eso? No, espero. Espero que lo encontré. Claro que sí lo vamos a encontrar. Si no, a la página Hallyu. Sí. No estamos tan activos, pero... Por ahí te pueden dejar mensaje. Espero que se vuelva. Saludos a G&B Asia. ¿De parte de esto? De parte de U-G&B. Ok, listo. Bueno, chicos, nos encontramos con el grupo... Miss X. Miss X acaban de obtener el primer lugar aquí en el concurso. Chicos, felicidades, en serio. Nos han interpretado una canción flashback de... After School. Ah, After School. ¿Cómo se han sentido en esta etapa, chicos? La verdad, muy nerviosos. No pensábamos ganar. Ha sido un concurso muy difícil porque había grupos muy preparados, la verdad. Pero nosotros somos un grupo que solemos entregar todo en escena. Y siempre lo que más recalco en este grupo es que somos una familia. Eso y confiamos en todos nosotros. Antes de salir a escena, tipo yo les dije a los chicos, ya está. El resultado que se dé es cuestión de jurados. Así que nosotros tenemos que entregar todo como siempre solemos hacer. Ficimos muy felices. En realidad dimos todo. El evento estuvo buenísimo. Nos divertimos un montón. Hubieron un montón de regalos. Los pasamos súper bien. Y gracias a Dios ganamos. Así que estamos muy, muy contentos de eso. Su primer paso que se ha logrado gracias a su esfuerzo. ¿Y cómo se van a preparar para esta segunda etapa que es una votación? La verdad es que gracias a Dios tenemos chicos conocidos como Mija, Manuel. Ahí. Que también pertenece un montón de tiempo al K-Pop. Estoy seguro que vamos a tener el apoyo de todos. Como te digo, somos un grupo súper humilde. Eso es lo que más recalco. Y siempre trabajamos duro para lo que nosotros nos proponemos. Así que vamos a seguir chambeando duro para todos ustedes. Y para conseguir el apoyo de todos ustedes. Y para poder lograr nuestro sueño que es ir a Corea. Exacto. Y que toda la suerte del mundo, chicos. En serio, se lo merecen. Lo han hecho muy bien. Entonces ellos fueron... ¡Mite! ¡Felicidades chicos por obtener el segundo lugar! ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo sé que ya el año pasado estuvieron aquí. Y esta vez, ¿qué diferente ha tenido? Bueno, como toda gala siempre el trabajo es bien fuerte. Pues el año pasado tuvimos el tercer lugar. Y este año hemos escalado un paso más. Estamos en el segundo lugar. ¿Y al siguiente? Tenemos que ganar. O sea, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Corea. Corea. En verdad ha sido muy fuerte la competencia. Todos los grupos han sido geniales. Realmente no esperábamos llegar a ese puesto, al segundo lugar, porque en verdad ha sido muy peleado. Y realmente nos sentimos contentos porque de alguna manera el jurado ha visto algo que... Algo de nosotros que nos ha dado ese honor, digamos, de estar en ese lugar. Tenemos que seguir trabajando. Ha sido todo un esfuerzo de equipo. Y los vemos en el K-Pop World Festival 2019. Un saludo. Un saludo para nuestros fans de Corea. No vamos a poder ir a este año. Para nada, para nada. Ellos son... No vamos a poder ir a este año. No vamos a poder ir a este año. Es nuestro debut. Así que estábamos súper, súper nerviosas, pero ansiosas por representar NCT porque todos somos fanáticas y nada, estamos súper felices, súper felices de todo esto. Toda esta experiencia apoyando a NCT. Muchas gracias a las NCT Sens que nos han estado apoyando todo este tiempo porque aún así sin conocernos, han confiado en nosotras y sobre todo por el amor que le tenemos a NCT. En ellas se han arriesgado por su sueño debut y ya han obtenido un gran puesto. Felicidades, chicas. Y bueno, ellas son el grupo... Y en ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!